Trasladaron grave asaltillo a Christian David Muñoz, de 32 años, quien el pasado jueves resultara con quemaduras de primero y segundo grado en la mayoría de su cuerpo luego que le explotó un boiler en hechos ocurridos en la Colona Roma de Piranegras. Según el reporte, la explosión se debió a una fuga de gas en el área de lavandería de su domicilio ubicado en el sector antes mencionado. El coordinador de ministerios públicos, Santiago de Jesús Espinoza Guía, dijo que se tomó conocimiento de estos hechos, mientras que la persona fue trasladada a la capital coahuilense para una mejor atención médica, ya que su estado de salud es crítico debido a las quemaduras. Para la Fiscalía General de Justicia no hay delito que perseguir, pues se trató de un accidente, por lo que se archiva el reporte, afirmó Espinoza Guía. Conocimiento por parte de la agencia de investigación criminal, de una persona lesionada que le explotó un boiler en la Colona Roma, pues se toma nomás el dato estadístico, verdad, administrativo, y se anexa aquí a la cuestión de archivo. ¿Esta persona se sigue recuperando en un hospital de la localidad? Tenía lesiones, quemaduras de segundo grado, entonces si se eran considerables, se está recuperando. ¿Se confirma que se trata de un accidente? Es un accidente, es un peritaje ahí, que tomó conocimiento ahí, periciales, entonces como no es una conducta penalmente relevante, se concluye la carpeta, habrá el conocimiento más que nada. Para Noticias Rancherita del Aire, Sergio Hernández.